Hola, estamos en Doral Lincoln, esto es Detrás de Volante Express y mi nombre es Luis Somoano. Quería hablar de todas las cosas que hacemos en diciembre, que es un mes espectacular para dar, para darle a esas personas que necesitan. Estamos recogiendo juguetes, ya tenemos una caja llena para lo que es Toys for Kids, que es una organización que nosotros hace muchos años que pertenecemos. Vamos a hacer muchísimas cosas este fin de año, pero específicamente yo creo que el darle un regalo a un niño que a lo mejor no tiene la oportunidad de tenerlo, a lo mejor sus padres no pueden dárselo, o a lo mejor ni siquiera tiene padre, pues eso le pone una sonrisa, no solo en la cara del niño, pero también una sonrisa en la cara de nosotros. Así que si tiene un juguete nuevo en su caja y no sabe qué hacer con él, venga a Doral Lincoln, que tenemos una caja y estamos recogiendo no solo nuestros empleados, nosotros, pero también ustedes, nuestros clientes y amigos, que vengan y contribuyan, así eso lo hace sentir mejor y quién sabe, a lo mejor Santa Claus el día de Navidad también le dejo un regalito a usted. Muchas gracias.